La penúltima entrega de Chingaza Fuente de Vida tiene como protagonistas a las personas encargadas de los cuidados y la conservación de la reserva natural. Un grupo de profesionales en distintas disciplinas lidera el trabajo de los guardaparques que tienen horarios, responsabilidades y aspiraciones distintas a las de la mayoría de nosotros. ¿Qué tanto les implica cumplir con su tarea? ¿Cómo organizan su vida cotidiana? ¿Cómo se sienten con sus actividades actuales? ¿Qué planes tienen? Javier Giraldo acompañó a algunos de ellos. ¿Se atrevería usted a trabajar en estas condiciones? Nosotros estamos aquí viviendo dos semanas completicas, los fines de semana, estamos disponibles el día, estamos disponibles en la noche y tenemos una semanita de descanso para ir a visitar a nuestras familias a hacer la visita conyugal. Y aunque la cantidad de compañeros ha aumentado y por eso tienen mejores resultados... En los años 90, cuando se acabó la institución que llamaba Enderene, nació Parque Nacionales, aquí en Chingaza éramos 12 personas trabajando y nos tocaba hacer de todos, independientemente de que fuéramos profesionales, técnicos u operarios, nos tocaba apoyar todas las líneas. Entonces estábamos metidos en actividades de educación ambiental, mañana estábamos tras unos cazadores, al día siguiente estábamos apagando un incendio, al día siguiente estábamos en una actividad con niños en alguna vereda. El trabajo sigue siendo exigente, en especial cuando lo asumen con compromiso. ¿Quién es guardabosca aquí en Colombia? Creo que cualquier guardabosca en el mundo se nos convierte en un estilo de vida. Prácticamente uno entrega todo al monte, a la montaña, al parque. No es para menos, habiendo el tesoro que depende de sus cuidados. Este es el refugio del oso andino, tenemos más de 167 especies de mamíferos, más de 1.500 especies de flora. 400 especies de aves para todo el macizo de Chingaza, entre ellas tenemos presencia del cóndor de los Andes, tenemos también presencia de varios colibrís, del periquitole amarillo, de carpinteros, tenemos venados de cola blanca, venados oche, borugos, cusumbos, tenemos también presencia del puma, hacia el sector oriental del parque, del oso palmero. Esta es la piedra caliza y aquí en el Parque Nacional Natural Chingaza funcionó una mina de explotación de este mineral que lo utilizaban para construcción. Por eso ustedes pueden observar que hay ruinas de las torres del teleférico por el cual sacaban este mineral hacia Bogotá y hacia la calera. Por eso el sector puede ser objeto de abusos y son ellos los encargados de cuidarlo con celo. Este carro solo, en una de las vías, por ejemplo, despertó sospecha. De inmediato el guardabosques buscó a los dueños. Luego de unos minutos de infructuosa búsqueda, reportó la situación. Y antes de tener respuesta, aparecieron los dueños del vehículo a quienes les hizo sus observaciones. Para recordarles que aquí no podemos parar el vehículo ni hacer senderismo. Pero todas estas son actividades que dejan sentimientos encontrados. Algo que se siente en los guardabosques en Colombia es que son muy solos. Las familias pasan a un segundo plano y prácticamente la señora pasa a hacer la montaña. Que los mantiene con un propósito claro para sus descansos. Aprovecho para hacer algunas cosas personales, pero prácticamente es entrega a la familia. Y después de mucho tiempo de servicio. Llevo 21 años, 5 meses, 2 días. No piensan en un final fuera de la montaña. Me faltan algunos años todavía para la pensión, pero yo creo que aquí ya... Espero que mis cenizas por aquí la reguen en algún sitio este parámetro. ¿Trabajaría usted en esas condiciones?